Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Dr. Félix Antonio Cruz Jiminyan agradeció a la Federación de Juntas de Vecinos de Cristo Rey, a la Casa de la Cultura Tony Estrella, a los dirigentes comunitarios y a los moradores de esa populosa barriada por el evento que tenían programado para festejarle este 19 de noviembre su cumpleaños en el parque que lleva su mismo nombre. Sin embargo, el Dr. Cruz Jiminyan dijo que como profesional de la salud y que ha llevado la voz cantante contra el COVID-19, no ve correcto que se hagan celebraciones en estos momentos cuando la pandemia amenaza con resurgir de nuevo. Por favor, les pido que me disculpen, pero no puedo permitir que se hagan actividades en este preciso momento. Gracias del arma a todas las entidades y a los habitantes de Cristo Rey, para mí es el mejor cumpleaños, pues con ese gesto ya me ha reconocido. No podemos reunir gente en el parque porque eso está prohibido y no solo por eso, sino porque yo tengo que ser un estímulo para que se controle este virus, expresó el médico del pueblo. Se recuerda que el Dr. Félix Antonio Cruz Jiminyan permaneció durante 13 días ingresado en el Hospital General Plaza de la Salud, donde se debatió entre la vida y la muerte debido al COVID-19. Desde que se conoció la información de su ingreso, cientos de personas se unieron en oración por la recuperación de su salud, lo que muchos califican como un milagro que esté vivo. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos vamos a ver en un próximo video.